Radio Mexicana, vuestras noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los... Las leyes antilavados... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos de nuevo al aire como cada lunes. Hoy, lunes 23 de agosto, estamos transmitiendo vía Zoom para Radio Mexicana, el 1300 AM y las redes sociales, tanto de Radio Mexicana en Facebook como Solo Negocios en Facebook. Y ahorita transmitiremos, ahorita empezamos a compartir nuestra transmisión a través de Conafi. Hoy vamos a tener, o quiero tener un programa un poquito especial, un poco especial, diferente, porque hoy tengo un doble festejo. Bueno, primero, pues, yo sé que quizás ahorita no me está escuchando, pero ya lo escuchará más tarde. Quiero felicitar a Zaid, mi hijo, que hoy cumple años, cumple 11 añotes. Entonces, ya lo tuvimos una vez por ahí, acompañándonos en la estación de radio, con esa inquietud que siempre tiene. Pues, esperemos que luego nos vuelva a acompañar e inclusive comentar algunos temas. Muy inquieto y, pues, felicidades a él. Pero, por otro lado, quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que estamos transmitiendo o que yo pertenezco a Conafi. Conafi es una empresa que tenemos o que trabajamos para el sector de, yo le llamo consultoría. Conafi significa consultores administrativos, fiscales y en informática. Sí, en el área de informática. Y, pues, precisamente este fin de semana, el día sábado, cumplimos 25 años oficialmente registrados ante el SAT y trabajando en esta área. Sí, yo me di de alta. Les quiero platicar un poquito, por eso les digo que es un programa especial para mí, porque estamos hasta cierto punto, pues, celebrando este aniversario. Todavía me falta, quiero hacer algunos festejos en cuanto la situación me lo permita, con invitar a mis clientes, a mis compañeros de trabajo que han estado en este tiempo con nosotros. Quiero compartir con ellos todo esto. Y les quiero platicar qué hace Conafi, quiénes somos, cómo empezamos a trabajar en esta área y un poco de eso. Entonces, esto es lo especial que quiero hacer en este programa. Esto es, pues, por culpa de Alejandro, que fue el que me dijo, vea, aviéntate un programa especial de aniversario, pues eso es, ¿no? Hay algunos temas que quiero tratar antes de entrar a eso, que es, aparte, no voy a meterme muy a fondo, pero sí quiero que conozcan y que estén enterados que tienen que, viene un tema muy importante, aparte de lo que viene siendo la subcontratación, que ya se nos terminan los plazos para registrarnos. Estamos, pues, ahora en septiembre, tenemos que ya estar registrados para la subcontratación. Ya tenemos que estar trabajando los que hicieron el trámite. Ya tuvimos un programa especial para eso, en donde nos dijeron que el criterio que tenemos que tomar todas las empresas que acudimos a dar algún servicio dentro de las instalaciones del cliente, pues es que nos registremos. El criterio de la autoridad está muy cerrado en ese sentido. El criterio de la autoridad va en el sentido de que, con el simple hecho de que entremos a dar un servicio dentro de las instalaciones, pudieran, en una revisión, solicitar la documentación para comprobar que somos una empresa especializada. En la práctica, todavía sigue siendo muy bajo el porcentaje de empresas que se han podido registrar. Tenemos muchos problemas para obtener las opiniones de cumplimiento ante el Infonavit y ante el Seguro Social. Y no tanto porque las empresas no tengan la opinión positiva. Yo creo que lo que más está generando problemas son los sistemas de las dependencias. Estamos batallando mucho para entrar en el Seguro Social. Quienes me escuchan y sean contadores sabrán que se batalla bastante para poder realizar los trámites en línea que porque la versión de Windows, que porque la versión del Java, que la versión de no sé qué más y nos bloquean y no nos dejan entrar. Inclusive hay despachos o empresas que tienen una máquina viejita que nadie puede tocar, que no se puede actualizar, que no le pueden hacer nada, porque es la única que se utiliza para entrar a las páginas de los portales del SAT y del Infonavit. Sin embargo, a pesar de eso, estamos batallando mucho para poder acceder, que si la firma está al corriente, que si se cambió la firma del representante legal, que si no coincide con la que tiene registrada el Seguro Social. Es de veras una monserga, de veras, permítanme decirlo de esa manera, una monserga, obtener eso. Cuando debería de ser tan fácil como con tu RFC y un password sencillo, obtener esa opinión de cumplimiento. Esa no debería estar tan escondida o que requieras tantos trámites para poder obtenerla, porque lo único que te está diciendo, casi casi debería de ser del público general, hay que estar al público, lo único que te está diciendo es que esta empresa está al corriente, sí o no, y si debe, pues que debe, para que lo pueda pagar. Entonces, ahorita vemos que las empresas están batallando muchísimo, muchísimo, para obtener esa opinión de cumplimiento. Y como les digo, no solamente, no es porque deban algo en ese sentido, sino no la pueden obtener porque batallamos para entrar. En el caso del Infonavit, ahí sí tenemos un problema, y yo les recomiendo, ya lo hicimos esta recomendación en otros programas, la recomendación es que estén verificando cada bimestre, cada mes, que tengan la opinión positiva. Ya cuando logren entrar a la página, ya cuando se regularice, inclusive esta situación, independientemente de que tengan la situación de la, que estén registrados o no estén registrados, ya la recomendación es que estén vigilando su estatus en el Infonavit. Les voy a decir qué pasa, ya se los platiqué una vez, pero es bien importante. El Infonavit se alimenta de la información que genera el Seguro Social, a través del portado del ITSE, que es el IMSS desde su empresa, a través de lo que pagamos nosotros como patrones en el Seguro Social. El problema es que muchas veces se genera ese pago que hacemos nosotros mensualmente en el Seguro Social y afectamos ese pago con, por ejemplo, faltas, incapacidades, altas o bajas. Tenemos un plazo para presentar esas altas y bajas y a veces ese plazo ya es después de que, o viene siendo después de que el seguro emite o genera la emisión para el pago. El seguro, independientemente, él genera siempre lo que tenemos que pagar. Independientemente de que nosotros estamos obligados a hacer el cálculo, el seguro y el Infonavit generan lo que nosotros tenemos que pagar por nuestras obligaciones, por nuestras cuotas obreras y patronales a cada una de estas dependencias. Entonces, nosotros tenemos que emitir, hacer nuestro propio cálculo y pagar, en teoría, con nuestro cálculo. Pero lo que debemos de hacer es verificar o comparar que nuestro cálculo coincida con el del Seguro Social y el del Infonavit. Con el Seguro Social no hay tanto problema porque, al final de cuentas, nosotros emitimos nuestro cálculo, le decimos que hubo faltas o le decimos que hubo incapacidades y no hay problema. El Seguro Social ya lo liga a nuestro cálculo y en algunas ocasiones nos llega a hablar para que aclaremos por qué tantas faltas, sobre todo cuando hay muchas faltas. Cuando hay incapacidades, pues el seguro verifica o valida esas incapacidades. Si hay movimientos afiliatorios, altas, bajas, que se tomaron extemporáneamente, pues los valida si corresponden o no. El problema con el Infonavit es que el Infonavit no puede validar las incapacidades del Seguro Social. Y aparte, el Infonavit genera créditos o las amortizaciones que les debemos de retener a nuestros empleados y pagarlas. Me he tocado con muchas preguntas de la gente, inclusive lo traía en un grupo de contadores donde hay muchos jóvenes. Uno de ellos decía que iban a contratar a un empleado que tenía un salario muy alto y tenía una retención muy... no, no era un salario. Debía mucho al Infonavit y que el patrón no lo quería contratar porque tenía miedo de que le fueran a cobrar al patrón todo lo que debía al Infonavit. Cosa más falsa, el patrón, somos los patrones, somos responsables solidarios de las aportaciones que tenemos que pagar y de lo que le retenemos por amortizaciones durante o el periodo de trabajo de que dure nuestra relación laboral. Nosotros no podemos ser responsables de lo que debe antes de que trabajara con nosotros ni lo que queda de ver después de que trabaje con nosotros. Nosotros únicamente somos responsables de descontarle el porcentaje, la cuota fija o la parte que nos indique el Infonavit, que para eso nos debe de generar una constancia, una carta. De hecho, es una constancia donde nos solicita a nosotros como patrones la obligación de hacerle esa retención y el Infonavit nos va a decir que importe. Y somos únicamente responsables por esa parte. No podemos ser responsables por nada más. Si el empleado debe más, es su problema. Si el empleado se cambió de trabajo y en el trabajo anterior ganaba, tenía un sueldo muy alto y ahora tiene un sueldo mucho más bajo, pero le siguen descontando a través de una cuota fija y por lo tanto se le va a ir casi todo su sueldo en el Infonavit, no es nuestro problema. Nosotros se lo tenemos que descontar. Ya el trabajador tendrá que ir a hacer un trámite al Infonavit para que le cambien esa cuota fija y se la disminuyan porque pasa mucho eso. De repente tenemos un sueldo alto, negocia, pero es lo mismo que pasaría cualquier persona que va y tramita un crédito hipotecario ante el banco. Yo ahorita a lo mejor puedo estar ganando 50 mil pesos al mes y digo fácil, puedo hacer un pago de 20 mil pesos al crédito hipotecario y me quedo sin trabajo. El banco no le interesa si me quedo sin trabajo. No, el banco me va a seguir pidiendo mis 20 mil pesos mensuales. Si después consigo otro trabajo donde gano, ya no gano 50 mil y ahora gano 30 mil, el banco me va a seguir pidiendo mis 20 mil pesos de mensualidad. Lo mismo pasa con el Infonavit, pero tenemos la ventaja de que podemos acudir y renegociar nuestra deuda en algunos de los casos. Entonces, eso, esas amortizaciones, esos avisos presentados extemporáneamente, esas faltas generan que nosotros a la hora que hacemos el pago al Infonavit, en algunas ocasiones paguemos menos que lo que el Infonavit calculó que le deberíamos de haber pagado. Y sin preguntar, sin agua, sin nada, el Infonavit te genera un crédito por esa diferencia. Dice, él me debió haber pagado 15 mil 500 pesos y me pagó 14 mil 500 pesos. Por lo tanto, me debe mil pesos y se genera un crédito que ahí está en los expedientes del Infonavit. Entonces, yo como contador o como patrón, en teoría como patrón, tengo la obligación, porque al final de cuentas no es la obligación del contador. El contador lo contratas para que lo haga, pero la responsabilidad solidaria es del patrón. Entonces, ya sabré yo si lo hace un contador, si lo hace un empleado, si lo hace el patrón, si el patrón tiene un mecanismo para estarle solicitando al contador que le esté enseñando, que no tiene adeudos en el Infonavit. Entonces, el patrón tendrá que verificar que esté al corriente y que no tenga ese tipo de adeudos. Si nosotros, por ejemplo, nosotros aquí en el despacho, aquí en Conafi, lo que hacemos es que cada mes estamos entrando al Infonavit para ver si hay algún adeudo. Si hay un adeudo, lo comparamos contra lo que hicimos de pagos y vemos por qué está el adeudo. Y a veces nos damos cuenta de que porque hay un trabajador nuevo que tiene crédito y no nos avisó, o porque no están consideradas las incapacidades de salud. Entonces, se hace una aclaración ante el Infonavit. El Infonavit, desgraciadamente, ahora todo es a través de su portal. Hacemos una solicitud, ya tiene unas claves y unos conceptos en donde nosotros le decimos este descuento fue por faltas. Entonces, el Infonavit, si está de acuerdo, si no la cree, va a cancelar ese adeudo y por lo tanto ya nos va a parecer que no tenemos ninguna deuda con el Infonavit y vamos a tener una opinión positiva. Ahorita, si ustedes están haciendo el trámite, estarán viendo que hay muchos patrones que están detectando adeudos. Vamos al corte y ahorita regresamos y les sigo platicando este tema. Así es. Es importante, es muy importante que chequemos esos adeudos en el Infonavit porque eso está siendo un obstáculo para obtener el registro de empresa subcontratadora o especializada, pues no subcontratadora, perdón, se le llama el término, de empresa especializada, en la Secretaría del Trabajo, te piden, fíjense lo que nos piden, para poder trabajar, para poder registrarnos, tenemos que estar al 100% al corriente y bien ante todas las autoridades. Yo creo que nos pasamos, como dicen por ahí, la autoridad es más papistas que el papa, ¿no? O sea, claro, es el objetivo de todas las empresas, no digo que no estar al 100%, pero en la naturaleza de cualquier empresa, de cualquier parte del mundo, chiquitas, grandotas, es muy posible que tengamos de repente, nos atrasemos, que ahorita el patrón se enfermó, le dio COVID, no se pudo atender, está en cama, se murió. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Dejar a la empresa tirada, si el representante legal no está, o el patrón, y adiós empresas, adiós trabajadores, se corta el flujo. No, o sea, es un proceso largo ponernos al corriente, la autoridad debe de contemplar que a veces las empresas se les acaba el dinero, es más, el mismo gobierno, ¿qué hace muchas veces? No hay pagos, no hay recursos, espérense un mes, espérense dos meses, en tres meses te pago. Pero, ¿cómo el gobierno sí nos puede decir a los proveedores de repente, sabes que no hay recursos para pagarte? Porque así funcionan todos los negocios, a veces no hay flujo. Entonces, a veces nos atrasamos. Entonces, no es posible que ahora establezcan requerimientos que son únicamente para empresas perfectas, en un país y en un mundo imperfecto, porque eso es lo que sucede, que no todo es al 100%, ¿no? Entonces, sí es muy triste que esto esté sucediendo, ¿no? Voy a transmitir, se me había olvidado, que bueno, porque luego dicen que me enojo demasiado cuando tratamos estos temas. Entonces, pero aquí lo voy a compartir en la página de... De, 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 de... De Conafi. Vamos a compartir en la página. Ya estamos de regreso. Compartiendo aquí en el Facebook, en las redes sociales, estamos compartiendo. Nos pueden, acuérdense que si ustedes nos escuchan a través del 1300 AM, también nos pueden escuchar a través de la página de Facebook del 1300 AM. Nos pueden escuchar a través de la página de Solo Negocios Radio y nos pueden escuchar a través de la página de Conafi. Y aparte, la ventaja de las redes sociales, pues es que se quedan, se quedan grabados, ¿no? Los programas. Entonces, eso me gusta, porque cuando hemos tenido alguna, algún invitado especial, después pueden, algún interés, interesado, pueden volver a consultar ese tema. Entonces, les platicaba que para esta cuestión del registro, ya tuvimos un invitado, ya nos dijo quiénes tienen que registrarse. Porque ahorita lo que yo les estoy platicando es lo difícil que es registrarse y lo irreal de que quieren empresas perfectas en un país imperfecto, ¿no? Así le llamaría yo a esta situación en donde es muy común que por alguna situación te atrases en los impuestos, te generen discrepancias en el Infonavit o en el Seguro Social por cuestiones ajenas a ti. Yo no tengo la culpa que el Infonavit lleve un control en donde no tenga acceso a las incapacidades del Seguro Social y por lo tanto me esté generando unas diferencias que abuso una mente, porque no encuentro otra palabra, me las cobra. Y ahorita ya me tocaron varios casos de patrones que dijeron, ¿sabes qué? No quiero problemas, no solicites, porque si solicitamos que se cancelen, como tenemos que estarlo haciendo cada bimestre, esas diferencias, pues nos pueden contestar en 15 días, en 30 días o nos puedes contestar que no y luego volver a hacer la aclaración y es un procedimiento que puede tomar a veces varios días o semanas. Entonces algunos patrones dijeron, ¿sabes qué? Págalo, o sea, no me interesa, págalo porque me urge registrarme como empresa especializada. Entonces es injusto porque nos están haciendo pagar algo que no. Yo siempre les he dicho a mis clientes, no se trata de pagar de menos ni pagar de más, se trata de pagar lo justo. Y si la ley me da una facilidad para, por ejemplo, no pagar las aportaciones al Infonavit por los días que están incapacitados, por las faltas o por algo, pues no tengo por qué pagar, porque aparte el trabajador ni siquiera estuvo laburando, no tuvo un sueldo ese día, ¿sí? Y si la autoridad me da un beneficio fiscal, pues lo puedo tomar, ¿sí? Porque ahora pareciera que la autoridad dice que si tomamos los beneficios fiscales, pues estamos mal, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Si se van a registrar, tenemos que estar registrados para el primero de septiembre. El registro que para que la autoridad te conteste son de 30 días, si todo está bien. Entonces, pues ahorita si alguien no lo ha hecho, definitivamente, pues ya va tarde. ¿Qué puede suceder? Pues corremos el riesgo de que alguno de nuestros clientes nos solicite siempre y cuando vayamos nosotros a sus instalaciones a hacer algo. Cualquier cosa que vayamos a hacer en sus instalaciones, nuestro cliente no lo puede solicitar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque pues ahí podemos tener un problema, ya sea que nuestro cliente no nos pague, no nos acepte, no nos deje que nuestro personal entre a las instalaciones del cliente. Y aparte, pues no nada más es eso. Acuérdense que la ley de este registro, pues dice que tenemos que aparte hacer un contrato, tenemos que informar, estar informando a la Infonavit y a las autoridades esos contratos que se están celebrando con nuestros clientes para ir y hacer algún trabajo con ellos. Tenemos que decirle qué trabajadores, darles para que nos paguen, tenemos que darles copia de los recibos de nómina de los empleados, que con eso ya estamos violando su confidencialidad. Tenemos que mandarle copia de los pagos del seguro social y de las retenciones del impuesto sobre la renta de lo que le hicimos a los empleados. Entonces, es un show todo esto. Está muy difícil, pero pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo? Excedí un poquito porque yo quería ser breve en el tema de la subcontratación. Sin embargo, es un tema que ya viene, ya tenemos. Dicen por ahí que parece ser que van a sacar otra prórroga. No creo porque ya se hizo inclusive un periodo extraordinario entre nuestros diputados y alegaron que no, que si daban un periodo extraordinario, pues entonces no se cumplía con lo que el espíritu por el que fue hecha esta ley o estas modificaciones, este decreto y donde se modificaron varias leyes. Entonces, que si daban una prórroga, pues entonces ya no se cumplía con el espíritu este y demás, ¿no? Puras, este, lo que es no saber, ¿no? Desgraciadamente muchos de nuestros legisladores en la vida han tenido una empresa o pagado una nómina y no saben lo difícil que es hacer todos estos trámites. Y a propósito de, también va a entrar en vigor, ahora en estas fechas, lo que viene siendo la carta porte. ¿Alguien sabe qué es una carta porte? Bueno, pues la carta porte es este, un documento, vamos a llamarle así, que utilizan los transportistas para comprobar la legalidad de la mercancía que transportan. Entonces, una carta porte, esta pues tiene su origen hace cientos de años desde el transporte marítimo y demás, ¿no? Donde decías, a ver, yo estoy transportando esta mercancía, ¿qué es y de quién es? Para que no haya problemas de ilegalidad, de contrabando, de cosas en ese sentido. Entonces, pues nosotros tenemos que el 29 de septiembre es el periodo o termina el periodo para el uso opcional del complemento que se está generando en la carta porte y a partir del 30 de septiembre es obligatorio utilizar un complemento o integrar un complemento carta porte. ¿Qué es un complemento? Los complementos son información adicional que se emite a través de un CFDI, a través de una factura. O sea, se debe generar un CFDI con un complemento que se llama carta porte. Según la autoridad, esto nos sirve para identificar a detalle las mercancías que se transportan y qué rutas siguen. Pero imagínense cómo está diseñado esto que en la carta porte el transportista tiene que tener hasta las placas, el número de póliza, el seguro, el nombre del chofer que va a transportar la mercancía. Imagínense, o sea, yo no lo entiendo. Llega una paquetería y les digo, traigo este paquete que voy a dejarles aquí porque lo quiero mandar a Guadalajara. En ese momento no saben qué chofer lo va a transportar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces van a tener que emitir un CFDI y luego después cuando suban todo, me van a emitir un documento a mí para que me están cobrando. Pero después cuando suba la mercancía del camión, pues van a tener que generar un complemento para generar una carta porte para transportar esa mercancía. Pero, y ahí van a poner la ruta y el camión, los datos de la placa del camión, el nombre del chofer, lo que sea. Vamos a suponer que en la ciudad de Chihuahua, ahora que llovió, el camión se inundó, se descompuso, lo que ustedes quieran, tuvo que agarrar otra ruta o tuvo que cambiar de camión. Ah, pues la autoridad dice y ahí lo dice en sus preguntas y respuestas que tendrá que emitir un complemento adicional para decir que cambió de camión y ahora qué camión trae la mercancía. Es decir, si yo salgo de una ciudad en un camión y por alguna situación en el transcurso cambio de camión, esa carta aporte ya no me sirve. Ahora tengo que poner otra carta aporte con los datos nuevos cuando pues a lo mejor imagínense, entonces el camión se va a tener que quedar parado a mitad de la carretera esperando porque ahora va a tener que, lo bueno es que ya la comunicación ahí está, pero qué pasa si no hay, si se le acabó la pila, lo que ustedes quieran y va a tener que hablarles y decir, ¿sabes qué? Mándame una carta aporte nueva porque voy a cambiar la mercancía de camión y a lo mejor la mitad se va a ir en un camión y la mitad se va a ir en otro camión o donde cabe, ¿no? Entonces, pero también más allá de esto porque mucha gente dice, ah, pues no hay problema porque yo ni mando mercancía, este, no tengo problema. Bueno, el problema es que si nosotros recibimos mercancía, también para ser deducible la factura del flete de esa mercancía, tendrá que venir especificado a la carta aporte que me enviaron esa mercancía, qué contenía, que llegó en ese flete que pagué y lo peor aún, que esto también va a aplicar para transportes dentro de la ciudad, aún y cuando lo hagamos en nuestros propios vehículos, es decir, si yo tengo una, un camión para repartir lo que yo vendo, entonces voy a tener que generar una carta aporte diciendo que esta mercancía está en reparto. Oye, pero pues yo no sé qué voy a vender porque todavía no tiene dueño, porque a lo mejor la saqué del almacén, me voy a ir como gambaseo, como le llamaban, tiendita por tiendita a ver quién me lo compra. Bueno, pues ahora resulta que tengo que llevar esa información de qué mercancía llevo, a quién se la voy a vender para poderla transportar, porque si no, pues voy a estar sujeto a que me puedan revisar las autoridades y pues quiénes son las autoridades, pues ya saben que ahora el ejército tiene todas las facultades, vean, en cualquier momento la Guardia Nacional o la aduana, bueno, pues ya la aduana, parte de la aduana ya la maneja la Guardia Nacional y varias autoridades me podrán detener, podrán revisar la mercancía que yo traigo y que consiga con la carta aporte y si no, pues me van a poder multar o detener la mercancía y demás. ¿A qué le suena esto? Pues ahora resulta que el ejército va a estar revisando todo lo que transportemos, pues imagínense las corruptelas que van a ser, ¿no? La autoridad piensa a través de esto recaudar millones de pesos a través de que ahora todos según ellos vamos a registrar la mercancía que trasladamos, entonces, pues está muy difícil, ¿no? Este tema es muy delicado, si se puede la semana que entra invito a algún especialista para que nos habla de la carta aporte, porque si, o sea, si ustedes reciben mercancía, compran mercancía, fuera de la ciudad y se las traen, si ustedes, su proveedor les manda la mercancía dentro de la ciudad, ya están utilizando un sistema de autotransporte, estamos viendo que puede afectar esto, inclusive no nos habíamos dado cuenta hasta al contratar el servicio del Uber para mandar mercancía, para mandar la comida, ¿no? o sea, si yo, porque al final de cuentas que es Uber es un sistema de transporte de mercancía, yo contrato los restaurantes, contratan ese servicio, ¿qué estoy haciendo yo? Pues le estoy pagando por el servicio de ir a recoger la mercancía y la comida y llevármela a un destino, ¿no? Entonces, imagínense que ahora el Uber tiene que, que en su, a la hora que emiten un recibo, pues tendrán que emitir una carta con un complemento de cartaporte que diga que traen el platillo de sushi a tal cliente, ¿no? Y en qué vehículo van y demás, ¿no? Es una, no sé, o sea, cada vez me da más tristeza, me da más enojo, me da, este, ver cómo están complicando las operaciones de los negocios. Yo siempre lo he dicho, la autoridad está para regular, para emparejar el piso, para generar condiciones para que las empresas crezcan y generen negocio, no únicamente para cobrar impuestos y multas. A veces pensamos que todas las legislaciones que se están haciendo, lo único que buscan es enredar más la situación para que cada vez se nos haga más difícil como empresarios tener un negocio en la formalidad, ¿sí? En la legalidad y pagar nuestros impuestos de manera fácil. Ya ven lo que está pasando ahorita con las citas, no hay citas, la autoridad dijo que el viernes generaría citas, lo cierto es que no, no hay, este, pero no se ha podido. Entonces, este, eso es, ese es un problema que se nos está dando, este, es un problema que se nos está generando y, y pues vamos a tener, ¿qué hacemos? Pues lo que diga la autoridad, los que tenemos trabajando, pues tenemos que seguir trabajando, así que no nos queda de, no nos queda de otra, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir como lo he hecho durante casi todos los programas, este, a nuestros legisladores, por favor, encarecidamente, legislen para facilitar las condiciones de trabajo, legislen para que sea fácil generar empleos, para que sea fácil pagar nuestros impuestos, la jefa del SAT, Raquel Buenroso, acaba de emitir ahí una, quiere generar un régimen de confianza en donde un robot va a calcular tus impuestos, o sea, como en base a los FDI que tienes, que compres y que emitas, en base a eso se van a generar tus impuestos, entonces, y lo malo es que son capaces de hacerlo obligatorio y pues va a estar, va a estar difícil. Vamos a corte y ahorita regresamos y seguimos platicando, ya no les voy a hablar de esto, quiero hacer feliz mi tarde. Ok, ahorita regresamos. ¿Nos están escuchando? Por lo menos, pues ya fue prácticamente el último ese tema. Este, ya todavía nos están escuchando en las, en las redes sociales. Aquí estamos a la orden. aquí algunos comentarios. Gracias. 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 Ya, 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 ya. Bueno, vamos transmitiendo que nos están escuchando, muchas gracias. estas dos temas que vienen no los podía dejar pasar, que se vence el plazo ahora a partir del 1 de agosto para cumplir con los registros para las empresas especializadas con el tema de la subcontratación y el otro tema y el otro tema es la carta aporte a partir del 30 de septiembre. Ese ni siquiera esperaron a que fuera primero porque dieron, ahora que legislaron, dieron plazo en días y a la hora de contabilizar los días, pues coincidió que ni siquiera el fin de mes, ¿no? El 30 de septiembre ya es obligatorio utilizar el complemento de la carta aporte. Entonces, hay que estar muy pendiente todos aquellos que de alguna u otra manera recibimos mercancía o transportamos mercancía para llevársela a nuestros clientes para hacer alguna entrega. Tenemos que estar muy pendiente, esto le va a pegar mucho inclusive a los que venden a través de las redes sociales porque pues tendrán que poner los datos de la mercancía que se transporta. Entonces, bueno, vamos a continuar de algo más bonito. Como les dije al principio del programa, yo quería platicarles de CONAF y este programa, sin embargo, ya me fui con estos temas que vienen, ¿no? Ya me agarré los temas y ya no tomé lo que decíamos, pero, pero, nos quedan 30 minutos para platicarles a quienes nos están escuchando en nuestro 25 aniversario, 25 aniversario de CONAF y de cuántos, cuántos, si alguien, si por ahí me escucha alguno de los ex trabajadores, ex CONAF como ellos mismos se dicen y quieren comentar algo aquí, con gusto lo leo para que lo vean. Estoy muy agradecido con los comentarios que me dejaron este fin de semana en mi perfil, en el perfil de CONAF mucha gente, amigos, clientes y demás. Estamos al aire nuevamente, gracias en cabina, les decía que estamos transmitiendo a través del 1300 de AM, a través de las redes sociales de Solo Negocios Radio y a través de CONAF mi nombre es Guillermo Soria y pues es un placer estar cada lunes con ustedes. Les voy a confesar que aunque de repente batallamos porque a veces los temas son tan complejos que es difícil manejarlos en el radio que prefiero no tomarlos porque pienso que nos vamos a asustar, que lo único que voy a hacer voy a asustar a los empresarios y no se trata de eso, se trata de facilitarles o que tengan herramientas para poder que su negocio funcione adecuadamente y así fue como nació CONAF hace 25 años les decía yo que el sábado el día 21 de agosto ahí tengo mi mi obligación ante el SAT que la registré el día 21 de agosto del 96 entonces estamos cumpliendo exactamente 25 años y dos días de que yo ya tenía un negocio antes entonces lo único que hice fue aumentar mi obligación a la de honorarios y cómo nace CONAF y yo les quiero platicar para los que me están escuchando o que me ven aquí en las redes sociales cómo nace CONAF y pues bueno yo estaba en ese entonces estudiando la maestría en administración acababa de terminar la escuela y decidí empezar con la maestría porque me gustan me gustan los negocios hacer negocios y pues muchas veces uno no tiene pues obviamente el capital para hacer los propios pero me gustaba participar ayudarle a otros entonces dije bueno voy a ser consultor de empresas pero pues imagínense un chavo de 25 años que podrían decir bueno pues ¿qué me puede aportar una persona que tiene 25 años para mi negocio cuando yo ya tengo años trabajando en él o ya tengo yo ya sé cómo se hacen las cosas ¿qué me puede aportar un mocoso en verde como dicen ¿no? bueno pues ¿qué fue lo que me di cuenta? de que una forma de acercarme a las empresas y porque esa es obligatoria es la parte fiscal entonces yo soy administrador de empresas estaba estudiando mi maestría en calidad total y en finanzas entonces dije bueno ¿cómo me acerco a las empresas? y dije bueno pues por la parte fiscal porque todas las empresas pequeñas o grandes tienen la obligación de pagar impuestos entonces quieran o no quieran las empresas necesitan un contador entonces yo me acerqué ahí al despacho de Juan Carlos Enríquez él me abrió las puertas yo llevaba a un cliente al que le dije oye pues este cliente ¿cuánto me cobras por llevarle su contabilidad? me cobró una cantidad obviamente yo fui con el cliente y le cobré una cantidad diferente mayor porque aparte de la contabilidad pues les estábamos asesorando en cuentas por cobrar en su administración interna no nada más en la parte fiscal sino en esa administración interna y así fue como nació el primer cliente de Conafi ¿no? ya después a través de la maestría pues nos acercamos de otros clientes y empezamos a crecer en ese sentido un año después de estar llevando contabilidades y algunas asesorías a empresas pues vimos la necesidad imperante de que nuestros clientes llevaran sus cosas en orden nos dimos cuenta de que había algo que le llamamos la contabilidad yo le llamaba la contabilidad de Lesmart y perdonen el negocio o la contabilidad de la bolsa de plástico le voy a decir ¿por qué? pues porque en ese entonces obviamente todas las facturas eran en papel entonces nuestros clientes agarraban y llegaba el proveedor de la coca agarraban la factura y la metían en la bolsita iban a comprar materia prima agarraban la factura y la metían agarraban los tickets de la caja registradora o la hoja del cuaderno donde apuntaban las ventas y las metían en la bolsita llegaba el fin de mes nos traían una bolsita de plástico con un nudito llena de facturas dobladas y echa rollito en algunos casos y nos decían ahí está mi papelería del mes para que me hagas la contabilidad entonces era un rollo porque pues teníamos desde que empezara me decía el otro día una de las personas que ahora en los comentarios el sábado me decía uno de mis ex empleados que le tocó trabajar desde esa parte desde tener que acomodar la papelería del cliente para poderla registrar para poderla acomodar por fecha por proveedor y demás entonces por eso decía no es posible que nuestros clientes traigan la papelería así si yo le preguntaba a uno de mis clientes antes de traerme la contabilidad cuánto cuánto vendiste cuáles fueron tus ventas del mes no sabían no sabían si les había ido bien o mal porque ellos decían mientras yo traiga dinero en la bolsa pues quiere decir que me está yendo bien pero a veces ese dinero no era de ellos era de sus proveedores ¿sí? era lo que le debían a los proveedores o llegaba el fin de semana y tenían que pagar la nómina la renta y demás y ay caray pues si yo traía dinero ayer y ya me lo gasté y ese dinero no era mío entonces no tenían esa información adecuadamente clasificada no tenían eso entonces ¿qué pasaba? pues que obviamente pues no tenían sus negocios no sabían si estaban ganando o estaban perdiendo ¿no? entonces fue así como surge la necesidad de ayudarles a mis clientes a tener a tener una un sistema que les ayudara a facturar algunos clientes que tenían ya un número mayor de empleados ya era difícil o es difícil que desde una un contador desde una oficina externa se esté haciendo la nómina entonces empezamos a sugerirles que llevaran su propio sistema de nóminas nosotros les ayudábamos y ellos hacían la parte de las nóminas desde dentro ¿verdad? entonces fue así como nos acercamos a computación en acción lo que en aquel entonces se llamaba nada más compact bueno computación en acción siempre ha sido pero los sistemas de compact de facturación de contabilidad de nóminas y les empezamos a surgir yo como administrador y aparte tenía amigos y tenía un poco de educación en parte en el área de sistemas pues vi toda empresa requiere un sistema informático para poder llevar su control eso les debe de quedar claro si tú eres un emprendedor ahora ya no nada más requieres es obligatorio por la autoridad llevar un sistema en donde emitas facturas donde emitas donde lleves revises y valides tus xml o cfdi que te generan tus proveedores y demás entonces yo decidí empezar a venderles a nuestros clientes y amigos esos sistemas por la misma necesidad todavía no era ni siquiera el año 2000 me tocó el cambio de quienes son de antes del 2000 el susto que nos metimos cuando decían que se iba a acabar el mundo en el año 2000 porque las computadoras se iban a borrar porque se iban a hacer bolas con los ceros porque antes la capacidad era muy pequeña en los equipos de cómputo y nada más teníamos dos dígitos en el año entonces se iban a repetir los años y las computadoras iban a hacer garras entonces los sistemas tuvieron que actualizarse agregarle dígitos y demás entonces tuve que empezar para bien a venderle computadoras y equipos a algunos de nuestros clientes porque se definían que había computadoras que pues sí no iban a a soportar esas actualizaciones en los sistemas y se tuvo que cambiar algunos equipos general de cuentas no pasa nada seguimos trabajando pero fue un boom para mí entonces implementamos o se combinaron hicieron sinergia la parte fiscal la parte de asesoría a los negocios que era lo que yo quería hacer con la parte de sistemas entonces si se ven ese triángulo de servicios que es consultoría fiscal lo que estás obligado a hacer consultoría administrativa es decir darte tips hasta donde puedes ayudarte a hacer un formato ayudarte a hacer un control cómo debes de presentar la información para que fluya hacia hacia la contabilidad generar estados financieros y utilizar un sistema para que te ayude a hacer todo eso entonces esas tres áreas se juntaron y fue como como surgió Conafio entonces pues todo esto que estaba en mi mente que yo no sabía el alcance ni la duración que íbamos a tener con esta empresa como les digo ahorita ya son 25 años pero pues espero que sigan siendo muchos más estamos haciendo muchos cambios aquí en la empresa este año la pandemia nos ha hecho crecer de una manera diferente se ha incorporado gente nueva se ha incorporado gente que me ha estado apoyando a través del tiempo de manera a lo mejor no formal pero me ha estado ayudando ya de algunos de ellos se incorporaron de manera formal hemos crecido hay muchos Exconafis algunos me están escuchando ya por aquí hicieron algún comentario algunos me están escuchando y de veras yo tengo que sinceramente agradecerles a todos los que han trabajado conmigo la otra vez quise hacer una lista y créanme que son muchos y son muchos no porque me di cuenta de que no me considero que por malos tratos y que no duraba la gente conmigo sino porque siempre le dimos la oportunidad a los estudiantes porque yo fui un estudiante que trabajaba y entonces yo entendía que los estudiantes tienen esa necesidad de encontrar un trabajo en donde puedan acudir y estudiar al mismo tiempo donde tengan la facilidad de aprender o de poner en práctica lo que están viendo en la escuela y eso fue lo que decidí hacer yo con mis empleados hasta la fecha ahorita tenemos dos estudiantes todavía con nosotros en donde sabemos que tenemos que darle las facilidades en cuanto a tiempo en cuanto a horarios en la flexibilidad de que unos días vengan en la mañana otros días vengan en la tarde se vayan temprano y que van a crecer que el día de mañana con lo que aprendieron aquí con nosotros lo van a ir a llevar a otra empresa vamos a un corto y ahorita les sigo platicando que ha pasado con todos esos colaboradores que teníamos aquí gracias así es gracias a todos los que me han estado conmigo en estos 25 años también a mis clientes ahorita lo agradezco ahorita por ahí si me están escuchando no sé si por ahí vi que estaba Crimilda no sé si todavía estés ya son pues ya van a ser 20 años vengan con nosotros o más porque pues son 20 años como empresa pero antes estuvieron como persona física entonces este pues ya son muchos años verdad que hemos estado trabajando junto en las buenas y en las malas en las buenas de la autoridad y en las malas de la autoridad afortunadamente hemos tratado de hacer el trabajo lo mejor posible y cuando nos han tocado que nos revise la autoridad por lo general salimos bien como todo con algunos diferencias pero pues yo creo que la autoridad si nos saca esas diferencias nos iría peor porque nos revisarían y nos revisarían pero pues se han dado cuenta de que tratamos de hacerlo correcto en la medida de lo posible siempre entonces eso es eso me da mucho gusto que a ver poderles quedar bien a los clientes ha habido clientes que pues a veces no quedan tan satisfechos con el servicio por X o Y pero es difícil cuando tu trabajo es hasta cierto punto ser el cobrador del SAT ¿no? nosotros a veces cuando estamos en declaraciones anuales cuando estamos generando los impuestos hijo de veras sufrimos como si nosotros los fuéramos a pagar ¿no? porque conocemos la situación de los clientes y cuando de repente les va bien y y les salen muchos impuestos más de lo normal a veces estamos más preocupados nosotros ¿no? créanme que tenemos esa empatía mi personal tiene esa empatía con las empresas con nuestros clientes de tratar de ver si todo está bien y y por qué aumentaron los impuestos en cierto momento y a veces nos damos cuenta de que bueno pues aumentaron las ventas aumentaron las utilidades y pues desgraciadamente los impuestos aumentan les digo a veces son problemas son problemas buenos ¿no? que tenemos que pagar muchos impuestos porque ya sé que nos está yendo bien ya estamos de regreso al aire muchas gracias cabina pues es el último segmento del día de hoy este segmento gracias por estarnos apoyando ya tenemos también son dos años transmitiendo en el radio y pues les platicaba eso ¿verdad? les platicaba que no quería cerrar este día sin que públicamente y a través de de del programa a través de las redes sociales agradecer a todos los colaboradores que he tenido durante el paso del tiempo agradecer a los que actualmente están trabajando aquí con nosotros que ha sido un año dos años muy difíciles con esto de la pandemia se nos ha cargado la mano en cuanto a algunos procesos porque no podemos salir porque nos tuvimos que reacomodar aquí internamente hemos crecido sí sí hemos crecido yo creo que todas las empresas estamos destinadas a seguir creciendo constantemente y seguirnos reinventando en cada en cada proceso vienen vienen cambios para CONAF y seguirán seguiremos haciendo cambios internamente para poderles ofrecer mejor servicio a nuestros clientes para poderles ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes yo siempre he creído en esa combinación de servicios para que que podamos abarcar más ¿no? o sea es más fácil que un proveedor te dé dos o tres servicios que son compatibles que hay una sinergia entre esos servicios que tener que contratar un tercero y luego que se pongan de acuerdo ellos dos y cosas en ese sentido entonces pues la idea es que nuestros clientes puedan encontrar con nosotros el soporte para que les demos esos servicios de consultoría tanto en la parte fiscal con la parte de sistemas para que fluya la información hacia los reportes financieros tanto internos como externos los reportes financieros pues sabemos es saber si estamos ganando o perdiendo y externos bueno pues tenemos que informarle al SAT cuánto es lo que ganamos o cuánto es lo que perdimos para pagar impuestos es algo difícil porque vemos los cambios me ha tocado ver desde el 97 el cambio de la ley del seguro social cambios en la ley del ISR reestructuración de la ley del ISR entonces ya nos han tocado varios cambios que implica que las empresas tengan que adaptarse a las nuevas formas de pagar impuestos vimos cómo evolucionó desde ser optativo hasta obligatorio la emisión de los FDI para las empresas yo sigo insistiendo a pesar de que parte de mi negocio es la parte de sistemas que genera esos FDI yo sigo insistiendo que debería de ser opcional para muchos negocios eso vemos como muchas pequeñas empresas batallan para emitir los FDI que están obligados a hacerlo afortunadamente la autoridad no se ha puesto tan dura en las multas pero sí me ha tocado ver que sancionen a pequeños negocios por no emitir los comprobantes fiscales yo creo que todavía debería de poderse convivir la parte de que pues podamos registrar operaciones sin la necesidad de un CFDI pero bueno pues nuestro gobierno piensa que vivimos en el primer mundo ya tan es así como se los dije hace rato Raquel Buenrostro la jefa del SAT dijo que que va a proponer que un robot calcule los impuestos en base a los CFDIs que nos generaron o que generamos es una propuesta medio loca imagínense hay muchas operaciones inclusive las depreciaciones de los activos fijos hay muchas cosas pues que no hay un CFDI y que dije que no iba a hablar más de esto que este segmento lo estaría utilizando para agradecerle sin decir nombres porque son muchos a todos mis empleados a todos los colaboradores a todos mis partners que hemos tenido a la gente de computación en acción que ha crecido conmigo a la gente de ANADIC porque ANADIC es la Asociación Nacional de Distribuidores de Informática y Comunicaciones en donde yo hace pues ya van a ser 16 años creo fui presidente a nivel local por la misma distribución de los sistemas me involucré en la presidencia a nivel nacional en la mesa directiva y eso me ayudó a traer aquí a la frontera soluciones para que mis clientes pudieran acceder a otras cosas me ayudó a crecer en la parte de contactar nuevos proveedores y nuevos socios de negocios literalmente en todo el país ahorita si uno de ustedes un cliente me pide que necesita que instalen un sistema de factura en Chiapas o en Cancún o en Tuxtla en donde en Oaxaca en Guadalajara en donde sea tengo un socio de negocios que me va a poder ayudar a darles ese servicio si necesitan que les revisen una computadora una cámara lo podemos hacer es algo que yo nunca imaginé que este esta actividad que yo desempeño en donde soy me es muy grato poder ayudar a los negocios a que crezcan me iba a dar tantos amigos regados por todo el país me iba a dar amigos como clientes que se han convertido en mis amigos pues no nunca lo imaginé algunos me dicen ay es que viajas mucho bueno pues afortunadamente logré combinar la parte del trabajo con los viajes y me ha servido ha habido años en que mis únicas vacaciones han sido congresos asistir a congresos a nivel nacional y darme escapadas entre los cursos o entre los talleres o aprovechar los eventos sociales de los congresos para conocer prácticamente todo el país y la forma de hacer negocios en otras ciudades ¿no? es algo que como les digo no tan fácil se puede hacer entonces pues sí este programa quería que conocieran que es Conafi quienes me escuchan en el radio quienes me escuchan a través de las redes sociales sociales si se dieron si se dieron el tiempo para escucharme es un programa donde queremos felicitar de veras a todos nuestros más que felicitar agradecer a todos nuestros colaboradores muchos muchos han pasado les decía ahorita que no han pasado muchos por el hecho de que eres un mal patrón y no te duran los empleos no al contrario yo tengo un promedio de que la gente en el despacho de contabilidad me dura más que en muchos despachos que yo veo porque tenemos contacto con muchos despachos sin embargo pues es algo natural yo estoy muy muy satisfecho de que muchos alumnos que conocí que tuve en la escuela después trabajaron conmigo y crecieron aprendieron y después ahora están trabajando en otras empresas me siguen llamando para pedirme algún consejo en cuanto a las empresas este algunos de ellos son clientes de los sistemas entonces creo que en ese sentido también estoy satisfecho por tener ir dejando ir sembrando un poco esa huella en muchos muchos estudiantes en muchos profesionistas que ahora los veo con familia con hijos de gerentes teniendo sus propios despachos de directores de algunas empresas este me da mucho gusto que que pasaron alguna vez y que les puedo enseñar algo se quejaban algunos porque yo siempre les he dicho si vienen a mí con alguna pregunta tráiganme una posible respuesta no vengan a preguntarme nada más porque ustedes están estudiando saben buscar información entonces no pueden venir nada más a preguntarme oiga ¿cómo le hago aquí? díganme este es el problema creo que se debe de hacer así o lo revisé en la ley o lo revisé ahora con el internet o lo pregunté o en la escuela me enseñaron y entonces ya lo comentamos esa siempre ha sido una filosofía donde nosotros tenemos que ser hasta cierto punto tener la capacidad de analizar las posibles soluciones entonces a mí me da mucha coraje tristeza ver que ahora en las escuelas se está perdiendo un poquito esa esa dureza que tenían los maestros en exigirles a los muchachos investigación investigación análisis yo siempre he dicho que la universidad no te va a ser experto en nada la universidad lo que te va a dar es las herramientas para que puedas desarrollar esos temas las bases los pilares para que puedas conocer un tema y te va a decir en dónde buscar cuáles son las buenas fuentes te va a generar un criterio para que puedas ser bueno en esa área pero lo tenemos que buscar nosotros entonces quienes trabajaron conmigo pues lo saben que siempre les he dicho tráeme el problema pero tráeme una solución y aquí la platicamos y también otra cosa que siempre les he dicho puede haber muchos errores siempre sobre todo en este en estos negocios nos podemos equivocar no pasa nada nada más no podemos ocultar nuestros errores tenemos que enfrentarlos tenemos que buscar una solución si el error ya se cometió y afecta al cliente pues inmediatamente le tenemos que avisar al cliente antes de que la autoridad lo detecte implementar alguna corrección algún proceso alguna declaración complementaria lo que tengamos que hacer lo que no podemos es quedarnos con el error esas han sido mis políticas tratar siempre de acercar a mis clientes las mejores las mejores soluciones pero también que mis empleados crezcan en lo personal en conocimientos en herramientas para poder dar esta asesoría y este soporte a nuestros clientes y creo que ha funcionado a veces más a veces menos como todos son 25 años donde tenemos picos altos y picos bajos hasta de estado de ánimo pero pues hemos tratado de inculcarle esto a nuestros a nuestros colaboradores igual a nuestros clientes hay momentos en que no están conformes cuando pues la autoridad los revisa y nosotros tratamos de insistirles esto es lo que debes de hacer es tu responsabilidad no es responsabilidad del contador nunca le echen la culpa al contador o al despacho que los lleve es responsabilidad de ustedes estar al corriente si su contador no está haciendo su trabajo en tiempo y en forma pues cambien de contador busquen uno pero también tienen que ser buenos clientes de ese contador si su contador les dice tienes que hacer un cheque para todo tienes que hacer un cheque tienes que tener los estados de cuenta del banco pues tienes que tener los estados de cuenta del banco nosotros como asesores o consultores nuestra función es decirte que tienes que hacer decirte que si lo haces esperamos que suceda esto y si no lo haces esperamos que suceda esto a otro y la decisión va a ser tuya siempre nosotros no podemos torcerle los brazos a los clientes y decirles hazlo a fuerzas a veces nos tenemos que retirar y decirles sabes que con este cliente pues no se puede trabajar porque pues inclusive corremos el riesgo de llevar alguna responsabilidad porque ahora la ley así lo marca si nosotros este asesoramos a un cliente hacer algo indebido pues eso podría ocasionar que el despacho tenga también unas sanciones tenga alguna este alguna responsabilidad este legal este incluso cierta penal ¿no? entonces cuiden a sus a sus contadores a sus asesores háganles caso porque creo que lo que buscan siempre es que las empresas duren yo quiero que mis clientes me duren muchos años trabajando que paguen lo justo acuérdense no se trata de pagar menos ni pagar de más pagar lo justo utilizar o aprovechar todas las las facilidades que nos puede dar el gobierno en cierto momento estar pendiente de prórrogas estar pendiente de programas de beneficios fiscales para tratar de utilizarlos dentro de la empresa a veces no nos damos cuenta hay programas por ejemplo si contratamos personas con capacidades diferentes personas que tienen el primer empleo durante cierto tiempo a veces no conviene hacerlo a veces sí ya lo analizamos y lo platicamos con los clientes este si se puede este entonces todo eso lo tenemos que que ver para que podamos trabajar de la mejor manera posible entonces pues esto es con AFI son 25 años esperamos estar mucho más tiempo con ustedes esperamos durar mucho más tiempo con nuestros clientes seguir compartiendo y ayudándoles a que crezcan a que sean empresas mucho mejor cada día gracias gracias a mis compañeros gracias a la estación de radio gracias a Alejandro por participar permitirme participar recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo y nos vemos la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de radio mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios si no lunes Gracias.